Aquí es donde ocurre la magia, si la defines como un grupo de perros nómadas que saltan a tu casa cuando tú no estás allí y juegan. Y funciona perfectamente. Es muy básico, porque todo lo que debes hacer es subir al coche y conducir. Hola chicos, soy Sean la Villa. Vivo en mi casa Rodante 2020 construida por campistas y he vivido en ella durante 6 meses. Algunas personas la llaman caja de cerillas, pero yo la llamo hogar. Entren y únanse a mí. Muy bien chicos, estos son mis métodos de transporte. Esta es una edición todoterreno Ram Rebel 4x4 2021 y esta es una KTM 690 Enduro. Para mí, esta es la combinación perfecta para el tipo de viaje que quiero hacer. Cuando entré por primera vez en este tipo de vida, no sabía si necesitaría más espacio si quería un autobús enorme. Si quería remolcar algo separado estilo semiremolqué y después de unos meses en la carretera, simplemente vivir en el camión, sabía que para mí llegar a las vistas e ir a lugares interesantes era mi prioridad número uno. No necesito tanto espacio. Esta es mi configuración de movilidad definitiva. Muy bien chicos, bienvenidos al área de la cocina. La cocina es increíblemente importante para mí. Vengo de una familia con inclinaciones culinarias y, de hecho, abriré mi propio restaurante en Doulouse, Georgia, en marzo. Así que vengan a buscarme en primavera y tenemos esta preciosa mesita extraíble. Parece que hay que engrasarla un poco, pero soporta todo tipo de comidas deliciosas que hay aquí. Aquí tenemos mis cajones. Aquí es donde guardo mi pequeña estufa de fogata, ollas, sartenes, batidores de proteínas, aceites, vinagre de sidra de manzana, velas de jugo de limón, vela grande femenina. De esta, probablemente deba deshacerme. Su aroma a calabaza me da hambre todo el tiempo, así que probablemente tenga que tirarla. Así que mi estufa es esta pequeña estufa de gas portátil de piedra. Honestamente, es genial porque es súper portátil, pero no es suficiente para lo que necesito como chef. Pronto traeré aquí una pequeña estufa de dos quemadores, pero funciona perfectamente dentro de este cajón. Y cuando trabajas con aproximadamente 24 pies cuadrados de espacio, la capacidad es un valor que no debe subestimarse. Aquí está mi fregadero, que funciona increíblemente bien. Todo lo que hay que hacer es... Y funciona perfectamente. Pero también sirve como ducha. Entonces, la razón por la que no funciona muy bien es porque saqué este pequeño tubo de plástico, lo saqué lo suficiente. Puedo colgarlo afuera y tomar una ducha apresurada si es necesario, si no tengo acceso al agua como el lago grande y hermoso que tenemos hoy o en cualquier momento de actividad física, que suele ser mi opción. Luego, por supuesto, tenemos el abridor de botellas de Endgame Campers, si alguna vez quieren ver esta construcción. Y también es muy útil para mí porque hice un trabajo increíble grabando todo en video. Entonces, si algo sale mal, puedo decir, está bien, déjame buscar la semana eléctrica. Puedo ver cómo se hace. Todo estaría aquí, así que puedo rehacerlo completamente yo mismo si fuera necesario. Aquí arriba es donde guardamos todas las especias. He aprendido a cerrarlo, así que estoy en este camión grande 4x4, puedo llevarlo a cualquier parte. No ocurre lo mismo con las especias, hemos tenido algunos incidentes en los que se han derramado cosas de curry y ajo del tamaño de Costco y es un desastre. Así que tengo que colocarlas aquí antes de que realmente empiecen a dar golpes y rodar. Aquí tenemos más especias que permanecen cerradas. En realidad, aquí es donde van las especias cuando viajamos por la carretera. Y aquí arriba tenemos innumerables cosas que no he usado en 5 o 10 años. Por aquí, tenemos la nevera, que está súper buena. Funciona con su propia batería. Entonces, si alguna vez se corta la energía solar, todavía me quedan algunos días de batería con el refrigerador, lo cual es increíble para mí. Ahora mismo estoy abriendo una tienda de sándwiches, así que estoy experimentando con muchos sándwiches. Esto es 99% queso. Así que esta es la configuración de mi refrigerador ideal. Aquí es donde cuelgo mi pequeño proyector para la noche de cine. Así que acabo de recibir esto. Todavía tengo que encontrar una manera de colgarlo donde los perros no lleguen del todo porque normalmente lo miro desde el sofá. Luego hay 3 o 4 perros, dependiendo de cuántos códigos de amigos se crean aquí y en algún momento inevitablemente lo tumban. Así que estoy experimentando con nuevos superpegamentos mientras hablamos. Pero sí, algún día también tendré un proyector en la cocina. Soy Sean La Villa, tengo 32 años y crecí en Kennesaw, Georgia. Cuando tenía 18 años, me uní al ejército y me enviaron a Alemania. Esa fue mi primera experiencia de sobreaterrizaje. Estaba trabajando en una sección montada. Teníamos estos gigantescos vehículos militares de 32 tiempos envueltos. Lo llevamos al campo durante 30 días y me encantó, me enviaron a Afganistán. Pasé un año en Afganistán y siempre le digo a la gente que la vida en la camioneta fue básicamente la mejor parte del despliegue, solo que sin las bombas y la gente que te dispara. Entonces, he estado haciendo 2 o 3 cosas durante toda mi vida desde entonces. Así que tenía un trabajo increíble ganando mucho dinero y en ese momento prácticamente dejé de beber, dejé de ir a fiestas y eso fue todo. Pero, pensé, simplemente me voy a quedar sentado en casa, viendo 500 programas de Netflix así me alejo de la muerte. Esto es una locura. Entonces, apenas caducó el contrato de arrendamiento del lugar donde me hospedaba, cambié mi Audi por la camioneta y, literalmente, salí a la carretera en una semana. Todos los días pensaba que podría ser una tendencia de un par de semanas. Está bien, solo necesito unas vacaciones, pero después de dos semanas, me gusta, me gusta esto. Después de un mes pensé, realmente me gusta esto. Y luego, después de unos meses, pensé, bien, ¿cómo puedo configurar mi vida entera para esta sea mi forma de vida? Y, como puedes ver, lo he hecho hasta ahora y planeo continuar haciéndolo. Muy bien, aquí está mi sofá y en el área debajo. Aquí, tengo mis botas militares y 18 galones de agua. Me enorgullece decir que en un año de viaje solo he llenado agua en un edificio físico una vez. Cada vez que miré hacia arriba, encontré alguna fuente de agua natural y pude llenarla allí. Eso ha sido genial, me hace sentir súper ecológico y saludable, no dejar que las corporaciones me maten. Pero aquí, tenemos una pequeña ventana. Cuando mi cachorra era lo suficientemente pequeña, podía pasar. Retrocedí esto y sería el área de transferencia de cachorritos y ella entraba y salía gateando cuando yo no estaba aquí. Y esta zona del sofá también funciona como cama. Entonces, si invito a gente a ver una película con una pequeña pantalla de proyección, entonces configuramos esto en modo sofá. Así que volteamos esto. Puedo tener un par de amigos, un par de perros aquí arriba, un par de personas en el sofá y estos son realmente increíbles. Este es más nuestro sistema de oscurecimiento, por lo que son magnéticos, no se guardan muy bien a menos que los coloque aquí, pero encajan perfectamente, oscurecen completamente esta área. Y si quiero dejar que entre un poco de brisa, puedo simplemente abrirlos, dejar que entre la brisa y funcionan maravillosamente. Aquí arriba, tenemos un poco más de almacenamiento, tenemos el gato. Aunque tengo más potencia de la que nunca antes había tenido que usar en esta plataforma, nunca me quedo sin energía ni siquiera en 5 días nublados. No sé cuánta energía solar tengo, pero le acabo de decir a la gente que con 5 días de energía solar en días nublados, todo lo que necesito es una unidad de aire acondicionado que funcione completamente con energía solar. De nuevo, lo he hecho funcionar toda la noche, nunca tuve problemas con que se apagara. Esta cosa tan perfectamente aislada y pequeña, la dejo funcionando durante 5 minutos a temperatura alta y hace mucho frío aquí. Tengo que apagarlo, conseguir una manta, es increíble. Y luego, en este rincón, dentro de mi pequeño sombrero militar de Afganistán, es donde guardamos la pantalla del proyector. Entonces esto sale, esto se detiene aquí y se cuelga aquí mismo. Aquí tenemos mi instalación eléctrica aquí abajo, lo cual evita todos los costos. Así que tengo interruptores para estas 4 luces que están aquí, 1, 2, 3, 4 y estas hermosas luces atenuadas también. Así que tengo algunas opciones de iluminación diferentes y el resto son para iluminación exterior, lo cual es súper divertido. Así que preparé el escenario para el exterior, lo cual es genial. Aquí está mi tragaluz, ventilador. Súper útil para la salud. Sinceramente, nunca lo he hecho excepto cuando estaba en Phoenix como 117 grados. Ni siquiera use la unidad de aire acondicionado. Esta cosa puede soplar aire hacia adentro o hacia afuera. Entonces, por lo general, si se está poniendo picante aquí, simplemente abro las ventanas, se cierran muy fácilmente, pero el ventilador en el modo de exhalación, aspira un poco de aire fresco, saca el aire caliente y es súper cómodo. Hola chicos, bienvenidos al dormitorio. Aquí es donde ocurre la magia si defines la magia como un grupo de perros no rabiosos que saltan a tu casa cuando tú no estás allí y juegan. Justo a 6 pies de altura, tal vez un poco más. Casi puedo encajar derecho de esta manera. Normalmente trato de ponerme así. Aquí tenemos mi ventana automática, si se define como ventana automática ajustable. Se bloquea aquí mismo, hace que todo esté súper oscuro y si no tuviera una cachorra, probablemente podría dormir todo el día. Pero la cachorra me levanta a las 7 de la mañana. Pero si quiero ocultarlo aquí, y tal vez estoy tratando de ser un poco más sigiloso en la ciudad, entonces puedo bloquearlo y parecerá que este lugar está abandonado. Así que mi consejo para cualquiera que sea el primero en intentar adoptar este estilo de vida es que no se lo tome demasiado en serio. No necesitas ver todos los videos de YouTube y tener cada equipo perfecto. No es necesario tener la configuración de cableado perfecta. Es muy fácil sobrecargarse con la gran cantidad de información que hay en internet y podría estresarte. Literalmente, simplemente sal, coloca un pequeño saco de dormir en la parte trasera de tu todoterreno y acampa un par de noches, para ver cómo se siente. Si no te gusta eso, tal vez esta vida no sea para ti. Si te gusta y necesitas un poco más de espacio, haz lo que sea necesario para conseguir más espacio, sabes. No tienes que gastar mucho dinero. Simplemente algo en lo que puedes colocar una cama y luego puedes actualizar tu sistema desde donde vayas. Conozco un millón de personas que han comenzado esta vida. Simplemente comenzaron en la parte trasera de una camioneta, pero si solo quieres comenzar de manera súper simple, eso es todo lo que necesitas hacer. Es muy básico, porque todo lo que necesitas hacer es subirte a tu automóvil y conducir. Es tan fácil como eso. Muy bien chicos, bienvenidos al exterior. Todo esto está hecho de cedro y es súper liviano, solo pesa 850 libras en seco, por lo que me permite llevar esta rampa para bicicletas en la espalda. He tenido una Ducati de 550 libras con eso y todavía no tuve ningún problema en ningún lugar al que vaya, excepto 850 libras. Creo que el camión puede soportar alrededor de 2000 sin sobrecargar demasiado el sistema. Entonces, entre eso y la motocicleta y la rampa, todavía estamos en marcha. Bastante espacio. Amigos de aquí y allá pusieron este pequeño letrero aquí, que se ha desgastado bastante a lo largo de los años debido a todos los golpes de los manillares de las motocicletas todoterreno, pero tanto la bicicleta como la caravana todavía están en excelentes condiciones. Tenemos estas luces exteriores que se encienden en el interior. Tengo mi teclado bloqueado aquí para no tener que llevar mis llaves a todas partes. Esto está resultando muy útil. Lo uso varias veces tanto para el camión como para la motocicleta. La motocicleta no tiene un indicador de gasolina, por lo que simplemente te queda sin gasolina, por lo que es increíble tenerlo accesible. Tenemos a pie grande que cubre mi unidad de aire acondicionado para hacerla un poco más agradable desde el punto de vista estético. Atado con una correa de trinquete como cualquier buen militar de servicio anterior aseguraría su equipo, pero la cosa está bloqueada y no irá a ninguna parte. Pero luego tenemos mi pequeña área de comedor de cocina que, sinceramente, no he usado. Esto va a tener mucho polvo. Probablemente necesite convertirlo en almacén. Debido a que mi pequeña cocina no soporta estas temperaturas exteriores, pero si lo usé, esto viene aquí. Tengo un fregadero desplegable aquí mismo. Tengo un tubo de extensión para mi fregadero y tengo espacio de almacenamiento aquí y aquí, donde están las cosas que no debería usar. Honestamente, esto es bastante asombroso. Probablemente debería hacer algo con eso. Tal vez le haga un sándwich al camarógrafo después de estar aquí. Estas pequeñas cosas de recuperación olvidan cómo se llaman. Los he usado varias veces. Si alguien con quien he estado desplegado, tengo más vehículos atascados que cualquier persona que haya conocido. Pero también tengo más vehículos atascados que cualquier persona que haya conocido. Y soy un experto en usar esto entre esto y una cuerda. Puedo desatascar casi cualquier cosa. Sinceramente, la comida es mi pasión y dirigí restaurantes en todo el país durante los últimos 7 años y finalmente conseguí que algunos inversores se acercaran desde Atlanta, algunos de mis amigos más cercanos. Hemos visto lo que estás haciendo, tendrías que hacerlo por ti mismo, ahora es el momento. Así que abriré un restaurante en Atlanta o técnicamente será en Doulouse esta primavera, así que vengan a verme a Doulouse. Va a estar muy bueno. La casa está justo en el condado de Green, en la plaza. Si dicen que lo vieron aquí, les daré una bebida gratis o algo así. Para que puedan seguirme el ritmo y ver mis aventuras en Instagram, busquen Living la Villa Loca como la canción. Afuera, de adentro hacia afuera, Living la Villa Loca. Y no voy a olvidar que ha sido un placer tenerlos en esta gira conmigo y espero verlos en el camino algún día. Gracias por ver el video.